Bueno, vamos a ver qué dice el asesor. Comanda Guisardi, comanda, espero que se encuentre bien disfrutando de esta semana, que es muy especial para mí, porque está llena de festejos cumple, 56 años mi hija, 54 años cumplimos de novio con mi señora, y 52 de casados. ¿Cómo es? 56 años cumple mi hija, 54 de novios con mi señora, 52 de casados. Muchas fechas para mi corazón, todo en una semana. No entiendo, no, me cierro. No te cierras, ¿cómo se puede decir? ¿La hija más grande que la mujer? Sí, bueno. No, de los años de casados. Bueno, ¿qué? Claro, no, no, debe ser que, claro, se conocieron antes, 56 años cumple la hija, 54 de novios. Con la mujer. Claro, se ve que se conocieron antes de ser novio. Medio Antonio Ríos, este lagarto. Dice, bueno, muchas fechas para mi corazón, todo en una semana. A mi amada la conocí en el viejo 600, en el amarillo, lo recuerda Guisardi, y en la primera parada nos bajamos, y fue todo, fue todo amor, después vino el noviazgo y todo lo que le conté. Ah, claro. Es un quilombo. Con el colectivo, qué sé yo, una bajada, que, bueno. No había calculadora en esa época. ¿Cómo? No había calculadora. No había calculadora, claro. Bueno, disculpe, disculpe, pero se me cae una lágrima por la mejilla y no quiero ponerme romántico. ¿Vio el lío de Cambiemos? Bueno, lo escuché leyendo los diarios. Parece que el gato no pudo engatuzar a todos con la historia esa de la batalla contra el ego. Parece que le quedó algo sin cerrar y al pelado se le metió. Y le dijo, vos le habás ganado, le habrás ganado a tu ego, pero al mío no. Eso fue lo que le dijo el pelado. Así que ahora aquí las reglas las impongo yo y se armó el tembladeral. Sabes, Guisardi, todos los políticos piensan que los espacios son de ellos y finalmente son de la gente que vota. Por más trapizondas que hagan, la gente va a votar lo que tenga ganas de votar y listo. Dejen de perder tiempo con la plata de la gente, dejen de joder, tómense los cafecitos que quieran, pero laburen, muchachos. Hace un año que están amagando con la interna. Pero hay que recordarle a los macristas un viejo axioma de cuando éramos chicos. Si te fuiste, gatito querido, perdiste. Fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Así, bueno. Es cruel, es cruel todo esto. Bueno, Guisardi, mi colaborador, el querido Ambulancia de Hipódromo, que suele pasar por la Casa Radical, me dice que le manda saludos a usted, muchos saludos, para usted la querida Martina Santos, gran militante del Centenario Partido. Me tomé un cafecito con ella, me puse al tanto de todas las cosas, le manda saludos para usted. Y yo le dije que cualquier cosa que necesite, que le llame. Así que le pasé el teléfono suyo, por si necesita alguna info, y si quiere completar la información, que le llame. Así estará al tanto de todo. Bueno. Hola, ¿te acordás de mí? No, no, la verdad que no. Ayer le anticipé que el grupo Qué Locura estaba modificando su staff administrativo. Confirmado, Guisardi. Confirmado. Eso está listo, confirmado. Ya tienen representación nueva. Qué Locura, a partir de ahora, de esta semana, ya tiene nuevos administrativos. ¿No? Vio que Wikipedia es una enciclopedia en línea abierta y con un simple paso formal se pueden modificar los datos de cualquiera. Bueno, le tocó el torno al árbitro Fernando Espinosa, que dirigió San Lorenzo y Atlético de Tucumán, que hizo unos macanones terribles. De arranque nomás se expulsó al técnico, cobró penales, rajó gente. Bueno, perjudicó al equipo tucumano. ¿Sabe qué hicieron los tucumanos? Se metieron a Wikipedia. Lo primero que hicieron, ponerle un desastroso, corrupto. Le pusieron de todo al árbitro en la biografía del árbitro. Entra a Wikipedia y va a ver lo que le han puesto al tucumano allí como biografía. ¿Vos lo viste? ¿Por qué? No, no sabía. Delincuente argentino. No. No te puedo creer. Delincuente argentino. Actualmente se dedica a robarle a Atlético de Tucumán. ¿Sabes qué fue? Actualmente se dedica a robarle a Atlético de Tucumán cada vez que puede. Pero eso lo editó cualquiera. Claro. Se puede entrar ahí en Wikipedia. No hay que tomarlo como serio porque cada uno puede. Bueno. Ayer cumplió años su querida amiga Guisardi la bomba tucumana. Recuerdo que estuvo en su programa no hace mucho. Vi cómo le miraba la gamba y usted... No. Acá nadie hizo eso. Primer y principal. ¿Qué vigilaste? ¿Cómo decir eso? Viajó su hijo Tiago a Tucumán porque había programado una fecha para que coincida con el cumpleaños de su mamá. Así que pasaron una noche espectacular con la bomba. Festejaron su cumpleaños. Así que yo no pude ir lamentablemente porque estaba con mis compromisos locales. Pero de acá le mandamos un saludo a la bomba. Este es un tema que va a dar que hablar. Yo ayer le tiré una punta pero parece que ustedes no lo engancharon. No les dio la cabeza para darle una vuelta de rosca. Es decir, cuando no hay, no hay. Es como lo del burro esto. ¿Qué pasa con el Estadio Córdoba para el Mundial Juvenil? La FIFA ha manifestado que quiere que se juegue en Córdoba y esto implicaría 15 días antes y después todo el mes de mayo donde se juega el Mundial. Esto quiere decir que ese estadio quedaría inutilizado por un mes y medio. ¿Qué implicaría esto? A ver si les da la cabeza a ustedes para pensar que el torneo local no lo podría utilizar. Esto sería lo de menos pero ¿qué es lo de más que le daría a Córdoba un poco más de vuelo? Estarían equipos mundiales. Se generaría movimiento turístico. Nuevamente la sede Córdoba sería posicionada a nivel mundial. Esto sería. Pero además ¿saben lo que sucede? La FIFA lo está pidiendo. Traten de entenderlo esto periodísticamente a ver si trabajan un poco. La FIFA quiere que sea Córdoba la sede. ¿Qué va a pasar? ¿Será o no será su periodista? ¿Sabe? No tengo ni idea. ¡Tómatela! Bueno, lo dejo Guisardi con este interrogante. Muchas gracias. Buenos días. Muy bien. Porque ayer dijo que no estaba en el listado de la FIFA. Claro. Nosotros estuvimos lento, no averiguamos más también, es cierto. Nada.